Desde la Federación de Cámaras Industriales de Centroamérica y República Dominicana, se reconoce que los nuevos tiempos han cambiado la forma de hacer negocios en el mundo, y uno de los cambios es la implementación de acciones en pro del cuido del medio ambiente, para beneficio de los consumidores. Vamos a tener que rediseñar todo el sistema económico, ya se habla de conceptos como o sea, traer producción más cercana al punto de producción, y también el footprint de carbón, o sea, reducir el consumo de cosas que consumen carbón, o sea, ser más ecoamigable con el mundo. Estos dos conceptos, más la disrupción del sistema de ajuste a tiempo, es la razón que este seminario es importante, porque la solución a estos problemas es innovación y repensar todo lo que hemos hecho en el pasado. La innovación es lo más importante para nuestro futuro, porque no podemos obviar que el sistema de la economía ha sido modificado violentamente y va a tener sus consecuencias de hoy en adelante. En la exposición se reconoce la importancia del involucramiento gobierno-empresarios para la implementación de medidas de beneficio general. Hay muchas posibilidades de hacer cosas y hay algunas que se desconocen. Por ejemplo, nosotros aquí en la universidad, todos estos equipos que ustedes ven aquí no son equipos de fotografías bajada de internet, son equipos que nosotros tenemos aquí dentro de la universidad y podemos nosotros hacer biocombustibles como el biodiesel, el bioetanol, el biogás, podemos utilizar biomasa, podemos hacer biohidrógeno, pero también tenemos el tema de la geotermia de baja entalpía, también tenemos sistemas fotovoltaicos o eólicos, que es bien importante saber que estos pueden hacer un impacto positivo en la sociedad. sociedad, industria, academia, gobierno deben entrar en un mismo círculo para, tal vez no sé si es tomar decisiones en conjunto, pero por lo menos estar subidos en el mismo barco e ir al mismo lugar, que es la parte muy importante de esto. Marcos Medina, Noticias 12.